Música 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 ¡Qué emoción! ¿Cuánto hemos aprendido en estos días, tía Raisa? ¡Wow! Sí, hemos aprendido muchísimo Sí, y espero que los niños ya estén listos Claro que sí, ellos están listos, tía Carmen ¿Sabe por qué? No, ¿por qué? Porque ya ellos se levantaron Arreglaron su habitación Desayunaron Y ya están bien listos para iniciar con nosotros Pues si es así, vamos a comenzar Pues no se diga más Pero recuerda que aprender desde casa Es la mejor manera de mantenernos saludables Sano y poder evitar el contagio Entonces, comencemos No se diga más ¡Mano a la obra! Música 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 El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Por tener que a clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Vamos, niños Niñas Arriba, arriba A la clase Que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superar La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y me arena mejor Porque el que te hace Jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que nos valde Llena de huesitos Mis niños, mis niñas A ti papá Y a ti mamá Que estás ahí Siempre apoyándonos En este proceso De aprendizaje Vamos a recordar juntos Aquellos juegos tradicionales Que estuvimos realizando ¿Verdad que estaban divertidos? Yo sé que sí Vamos a aprender hoy Acerca de cosas antiguas Sí, cosas antiguas Aquellos objetos Aquellos aparatos electrónicos Que estaban En la época de papá De mamá Del abuelo Y de la abuela Y también aquí Entre ustedes y yo Vamos a aprender La edad del abuelo O de la abuela Y quién nació primero Y quién nació después Entre ustedes Así que no se muevan Adelante Lejitos, lejitos Lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténnos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos Niños Vamos Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien Sus mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven té Lavarse las manitos A cada instante El caballo El tío El tío Es un baile muy sencillo Pero Qué divertido estaba Ese juego Tía Carmen Claro que sí Estaba muy divertido Porque me recuerda Jugar con mis amiguitos Con mis amiguitas Son juegos muy divertidos Que podemos hacer En este tiempo De pandemia Así es Tía Carmen Antes Utilizábamos mucho Ese tipo de juego ¿Qué te parece Si hablamos De los juegos tradicionales Así es ¿Conocen niños y niñas Algún juego tradicional? ¿Han escuchado De algunos? Comenta con el adulto Que te acompaña Sobre los juegos tradicionales Así es Tú sabes que a mí Me gustaba mucho La gallinita ciega Y este también Tía Carmen El pañuelito Y también El escondite Tía Carmen Espera 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 Tía Espera Yo les traje Unas imágenes A ustedes Para compartirla Genial Vamos a verla Sí Y ustedes ¿Quieres verla? Aquí están Tía Mira Wow ¿Tú puedes leerla? ¿Sabes qué es? Sí ¿Y qué es? Nada más de ver la imagen Eso es un trúcamelo ¿Y cómo tú sabes? Ah Tía Carmen Porque yo lo jugaba bastante Pero Hay escuelas que lo tienen Ya dibujado Pero ¿Sabes cómo nosotros lo hacíamos? ¿Cómo? Comprábamos una tiza de color Y en la calle Pues dibujábamos el trúcamelo Y ahí lo jugábamos O también el arena Con un palito Pues lo dibujábamos Y ahí lo jugábamos Pues tía En mi sector Tomábamos un pedazo de carbón Y marcábamos la calle Y ahí hacíamos el trúcamelo Y jugábamos horas y horas y horas Es muy divertido Porque tú vas Bueno Tú vas brincando Según el número Que te va saliendo En cada uno De los cuadritos Y además vas contando La secuencia Así es También ¿Cuál tenemos? Otro juego que trajimos Para ustedes es El juego de la canica Tía Juego de canicas Pero ese Yo lo había visto Pero no sé jugarlo ¿Cómo se juega este tía Carmen? Tía Este juego es muy divertido Porque tú colocas Formas un círculo Un óvalo En el piso Ok Colocas Todos los participantes Deben colocar canicas O sea que pueden participar Varios niños Sí pueden participar varios niños En un óvalo Ok O un círculo Que forman Con tiza Con carbón Con arena Con lo que ustedes quieran Lo forman Y colocan dentro Los participantes La canica Se quedan con una canica Y desde una distancia Tiran la canica Para ver Cuál se aproxima Más al juego Y el que se aproxime Más a la línea Del contorno De la figura Entonces Ese es el que va a jugar De primero Y ¿Cómo yo hago eso? Entonces con los dedos Colocada la canica Con los dedos Sí Colocaba la canica Delante de los dedos En esa posición Y le hacía así Mira tía O sea que yo tenía que Vamos a asumir Que esta es la canica Coloco el dedo En esta posición Logras ver tía Y le debo dar con este dedo A la canica Cuando le doy Se mueve la canica Porque es en forma circular Como una esfera Entonces la canica se mueve Y debe sacar las bolas Que están en el óvalo Pues súper fácil El que más bolas saca Termina ganando Y entonces ¿Cuál otro juego tenemos? Tenemos este juego Ay mi favorito Tú lo mencionaste Me encanta El escondite El escondite Y recuerdas ¿En qué consiste? Lo voy a colocar aquí Sí Consiste en que se queda Un participante ¿Verdad? Sí Entonces Nos tapamos los ojos O nos volteamos Y contamos por ejemplo Hasta 10 Sí Entonces Todos los demás niños Se van a esconder Así es Ustedes lo han jugado ¿Han oído de estos juegos? Sus padres Y sus tutores O la persona que está ahí Comentó sobre esos juegos Con ustedes Les traje otro Ay ese también Es mi favorito ¿Y cuál es ese tía? La gallinita ciega Es muy divertido Porque aprendemos muchas cosas Y trabajamos en equipo Me encanta ese juego Tía Carmen De todos los juegos Que traje Traje este Porque yo no sé Cómo se juega Ah Yo te voy a enseñar Lo primero Lo primero que tenemos Que hacer es Que elegimos A un participante En este caso Podría ser tu tía Carmen ¿Yo puedo jugar? Claro Entonces Yo te pongo Un pañuelo en los ojos Y te digo Gallinita ciega Gallinita ciega ¿Qué se te ha perdido? Tú sabes tía Raisa Que yo no jugaba ese juego Porque a mí me daba Mucho miedo Que me taparan los ojos No Eso no da miedo Para nada Al contrario Cuando yo te tapo los ojos Tú tienes que buscarme Con mi voz Yo te digo Por aquí tía Carmen Y tú vas rápidamente A buscar mi voz Es muy divertido Tía Y podemos entonces Jugarlo ahora Sí ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si lo jugamos? Sí Yo estoy lista ¿Qué es lo que hay que hacer? Tía Entonces Yo Aquí hay un pañuelo Oh Muy bien Vamos a usar un pañuelo Ustedes tienen un pañuelo En su casa Una cinta ancha Algo con que taparse los ojos Pueden utilizar cualquier Algo así parecido Esto es como una bufanda Muy bien Entonces Pídansela a mami prestada O al familiar que está en casa Yo te lo voy a poner tía Carmen Y me voy a asegurar De que tú no estés viendo nada Para que no hagas trampa Entonces tía ¿Qué vamos a hacer después? Entonces Yo te lo voy a amarrar aquí No hagas trampa tía Carmen No, no hago trampa Tía Pero no se ve Exacto Esa es la idea No puede Tía ¿Y dónde tú estás? Está bien así Tía Entonces tía Carmen Yo estoy aquí tía Carmen Me da un poco de miedo tía No haga trampa tía No hago trampa tía Entonces tía Carmen Yo te voy a decir ¿Qué es hacer trampa tía? Yo te voy a decir Ah Que después te pone a brechar Yo te voy a decir Gallinita ciega Gallinita ciega ¿Qué se te ha perdido? ¿Y yo qué digo? Una aguja y un dedal Gallinita ciega No, no Eso lo digo yo Gallinita ciega Gallinita ciega ¿Qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal Y un dedal Vamos otra vez Repitan conmigo niños Gallinita ciega Gallinita ciega ¿Qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal Pues date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Y te damos varias vueltas Ahora Ahora tú tienes que buscarme Hacia tu derecha tía Carmen No por ahí no tía Carmen Sí, por aquí Derecha Ajá Y un poquito más a la izquierda tía Carmen La izquierda Ajá Ahora a la derecha tía Carmen A la derecha Ahora date la vuelta ¡Ah! ¡Me tapaste de una vez tía Carmen! Te encontré en medio la tía Ay, qué divertido Qué divertido Qué chulo Qué rápido Imagínate que ese juego Tú lo puedes hacer Con muchos niños Déjame peinarte tía Carmen Que te despeine Que ese juego Tú puedes hacerlo Con muchos niños Es muy divertido Así es Y te dio miedo tía Carmen Al principio Sí me dio miedo tía Porque estaba todo oscuro Y tenía el temor De no encontrar a mis amiguitos Así Especialmente No, pero tranquila Así que ya ustedes saben Pueden preguntarle A un adulto Que tengan ahí en la casa Y decirle Cuáles juegos tradicionales Ellos hacían Cuando pequeños Y pueden jugarlo en casa Sí, pero tú sabes qué Que después que me dio miedo Que escuché tu voz Sentí confianza Y la dirección Que tú me ibas dando Me hizo sentir segura Y más confiada Y fui buscando tu voz Tía Carmen Tú no estabas mirando ahí Porque tú me agarraste Muy rápido tía Carmen Es que mis brazos Son muy largos tía Y tu voz Yo la podía identificar Así es Estaba muy divertido ¿Verdad que sí? Les gustó el juego ¿Qué le parece Si ustedes pueden también Colorear cualquier tipo de juego De esos tradicionales Que le contó Un adulto Así es Nosotros coloreamos algo Bueno dibujamos Trajimos un dibujo tía Mira este Así es Entonces aquí tenemos La gallinita ciega Yo dibujo una gallina tía Carmen La tía dibujó una gallina ciega Aquí dice gallina, gallina Muy bien Y tú tía Carmen ¿Qué hiciste? Tía creé un truco Camilo Ah sí Porque ustedes pueden escoger El juego tradicional Que más le gusta Y aquí tiene la secuencia De los números tía Carmen No importa cuál sea el juego Con ayuda de mami y papi Así que ya saben Mis amores Pueden practicar Cualquier tipo de juego Tradicional Que papi o mami O un adulto Le haya contado en casa Pueden incluir A todos En la familia ¿Qué te parece si lo ponemos así Para que se logre ver mejor? Para que los niños y las niñas Pueden identificarlo en casa Y puedan jugar juntos Con mami y papi Y toda la familia Así que espero que le haya gustado Esta actividad Nos vemos pronto ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulá Tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita Me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Mmm, guineíto ¡Galletita! ¡Ay! 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 Un bolito de jugándoles ¡Ay! Pero a mí A Firulá Y lo que más me gusta Es un huesito ¡Ay! Por eso es que a mi barriguita Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y a ser más sabio Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡A mí me encanta merendar! ¡A mí me encanta merendar! ¡Ay! ¡Qué pero! ¡Qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda sudita Me encanta Me encanta Mi merendita ¡Mmm! ¡Ay! Bueno, sí Me gusta el quineíto Sí, mucho ¡Ay! Pero nada Y como un rico huesito ¡Ay! Y le podemos echar Cachús ¡Ay! ¡Ay! Y todos a merendar ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! Y lávense las manitas Antes de ir a merendar ¡Ay! ¡Acuérdense! ¡Ay! ¡Se lo dice Firulay! No se muevan Porque pronto volvemos ¡Ay! 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 ¡Ya estamos de vuelta, mis amores! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lu, ¿a dónde está? Lu, ¿a dónde está? ¡Ja! ¡1, 2, 3, pisacola! ¡Te encontré, te encontré! ¡Me encontraste! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! Estamos jugando a las escondidas, ¡qué lindo! ¡Escóndanse para que puedan jugar también! Sí, yo me voy a esconder ahora porque me toca a mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿dónde está Nico? Busco, busco, busco. Nico aquí. ¡Te encontré! ¡Te es mi tócalá! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta jugar! Una vez yo jugué un juego muy chulo que se llama Flor y Convento. ¿Tú sabes jugar? Sí, mi abuelita me lo enseñó. Vamos a jugar. Bien. Flor y Convento. Convento sin flores. Que vaya y que venga. Que no se detenga. Que cante una canción con la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canto y no llores! ¡Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones! ¡Bravo, Lugo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien, Lugo! ¡Muy bien! Y... ¿Ahora tú? Sí. ¿Di Flor y Convento? Flor y Convento. Convento sin flores. Que vaya y que venga. Que no se detenga. Que... Diga unas palabras bonitas a una persona que quiere mucho. Luda, luda de mi corazón. Eres como una rosa en medio de mi amor. ¡Ay, qué bonito es! ¡Me gusta mucho! Flor y Convento. Convento sin flores. Que vaya y que venga. Que no se detenga. Que me dé un beso. No, Nico. Tírame un beso así. Y a los amiguitos que están en casa. Sí, porque hay que quererse mucho, Lúa. Sí. Y un abrazo virtual. ¡Pero me lo recuerde, Nico! Y eso te da vergüenza, Lúa. Sí, un poquito. Vamos a jugar otro juego. ¿Cuál? Piensa, cabeza, piensa, cabeza, piensa, cabeza. El topao. ¿Jugamos el topao? Sí. ¿A correr todo el mundo? Sí, eso sí me gusta. Y a mí también. Amiguitos, hay muchos juegos divertidos que ustedes pueden hacer en sus casas. Y jugarlo en familia, sobre todo. Sí, eso es muy importante. Nosotros nos quedaremos aquí jugando un ratito al topao. ¡Aquí que hasta luego! ¡Hasta la próxima! A que no me atrapa, a que no me atrapa, a que no me atrapa. ¡Hola, tía Carmen! Tía Raisa, qué bueno es compartir este tiempo con ustedes. Así es. Tía Carmen, ¿y por qué la televisión se puso así, de blanco y negro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? ¿Y por qué está así? Ya volvió a su color. Menos mal. Y la de ustedes cambió de color. ¿Y por qué sucedió eso, tía Carmen? ¿Por qué tú crees? Pues, tía Raisa, la televisión cambió de color para hablar de la antigüedad, de objetos antiguos. ¡Ah! Así es. O sea que la televisión de antes era blanco y negro. Así es, tía Raisa. En la antigüedad, hace muchos años, muchos años atrás, nuestros televisores no tenían color. Ah, pero sí tenían control remoto, ¿verdad que sí? No, tía Raisa, tampoco tenían. Mira, te explico, te explico. La televisión de antes, de la antigüedad, de hace muchos años atrás, eran como redondas, no planas, como con una barriguita. Sí, la pantalla se le salía un poquito. ¡Oh! La de ahora, son planas, ¿verdad? Sí. Entonces, las de antes eran grandes, pesadas y casi no cabían en una mesa. ¡Oh! Tengo una idea, ¿qué tal si jugamos una actividad muy divertida? Sí, es muy divertido jugar esa actividad, pero espérate, agárrame ahí la idea. Niños y niñas, ¿ustedes han hablado alguna vez de objetos antiguos? Su mami, su papi o el miembro de la familia que está con ustedes, le ha mencionado de algún objeto antiguo. ¿Ustedes conocen eso? ¿Sabes que a veces cuando vamos a la casa de la abuela o de los abuelos, podemos encontrar objetos antiguos? Porque a ellos les gustan guardar ese tipo de cosas. ¿Tú puedes comentar, tía Raisa, eso de objetos antiguos? ¿Qué será eso? ¿Qué te parece mejor si hacemos el juego y así los niños adivinan? Así es, ¿están listos? ¿Están listas? Tengan atención, observen. Aquí yo traje, mira tía Carmen, a ver si los niños adivinan, un sombrero. ¿Verdad que me queda hermoso? Me queda lindola. ¿Verdad que sí? Pero también traje una lupa. ¿Ya están pensando de qué yo estoy vestida? ¿Para qué sirve eso? Pero también traje mi libreta para yo anotar, tía Carmen. ¿Qué hará tía con todo eso? Y tú, tía Carmen, yo veo que tú tienes algo diferente. Yo no me quedo atrás. ¡Ah! Traíste una corbata nueva. Sí, ¿y para qué será mi corbata? ¿Qué ustedes creen? Miren mis sombreros. ¡Ah! ¿Qué ustedes creen que estamos planeando la tía Raisa y la tía Carmen? Vamos a ver qué personaje utiliza sombrero, lentes. Bueno, mis lentes no los traje, pero... Pero tienes tu lupa, tía. Pero tengo mi lupa. ¡Ah! Muy bien. Un detective. Así es. Vamos a jugar a los detectives. ¿Les gustaría vestirse como detective? ¡Sí! ¿Qué tal si en casa buscan objetos que parezcan como detective y se visten con sombrero o cualquier elemento que les ayude? Si no tienen lupa ni tienen lente, pueden poner sus manitas en esta posición, tía, y comienzan a buscar y a explorar. ¿Te parece? Así es. Vamos a utilizar la imaginación. Si no tiene vestimenta, no se preocupen. Vamos a imaginarnos que somos detectives. ¿Y qué vamos a buscar, tía Raisa? Vamos a buscar objetos antiguos en nuestro hogar. ¿Y cómo lo van a hacer los niños? Pero si no lo tienen, no se preocupen. No va a pasar nada. Aquí te vamos a mostrar algunos objetos. Por ejemplo, ya ustedes conversaron con papi, mami, tío, tío, abuela, abuelo, cualquier miembro de la familia que esté en la casa. Y ellos le van a dar pistas. Pistas. ¿Y cómo es así? ¿Cómo es eso de pistas? Bueno, por ejemplo, tía Carmen, antes, al igual que la televisión, habían otros objetos antiguos como, por ejemplo, el teléfono. Buena pista. Entonces, yo puedo buscar con los niños y las niñas un teléfono antiguo. Exactamente. Son, bueno, eran diferentes, obviamente, a los de hoy, ese tenían formas diferentes. Tía, ¿y puedo encontrar mi teléfono? Sí, tía Carmen. ¿Me ayudan? Sí, tía Carmen. Ese es un teléfono antiguo, tía. Ese es un teléfono antiguo, pero había más antiguo todavía. ¿Qué forma tan extraña tiene este teléfono? ¿Verdad que sí? Tía, ¿y cómo se usa? Ay, yo te enseño. Mira, hay muchos hogares que no tienen teléfono, pero hay otros que tienen teléfonos inalámbricos. Teléfonos diferentes, muy modernos. Este no es tan moderno. Este, mira, tía Carmen. Aquí se colgaba para llamar. Hola, tía Carmen. Qué gracioso. Entonces, aquí marcamos, ¿verdad? El número de teléfono. Guau, tía, con todas esas teléfonas. Así es. Y llamamos. Hola, tía Carmen. Hola, niños. Está muy bien. Sí, pero ¿sabes algo, tía Carmen? Que ahora los teléfonos tienen doble línea. O sea, que tú puedes hablar con una persona por aquí y te suena la línea y puedes hablar con la otra persona, pero estos no. Niños y niñas, no se preocupen si ustedes no tienen un teléfono así. Lo importante es que jueguen con nosotros. Están listos. Están preparados para jugar. Le vamos a contar 10 segundos para que rapidito vayan a investigar cuáles objetos ustedes pueden encontrar en su casa antigua. Claro está. Empecemos. El que gusten. Empecemos. Bueno, ¿están listos? ¿Están listas? Porque voy a empezar a contar. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Muy bien! Vamos a ver, vamos a comentar con el adulto que está al lado cuáles objetos ustedes buscaron. ¿Qué encontraron? ¿Para qué se utiliza? No se preocupen. Si no encontraron nada, pueden socializar con el adulto que está en casa sobre otros objetos antiguos. Lo importante es que juguemos juntos. Así es, sabes algo también, tía Carmen, que aquí hay lugares antiguos, por ejemplo, la zona colonial. Sí. ¿Y qué hace antiguo a la zona colonial, tía? Bueno, que fue construida hace muuuuuchos años. ¿No se parecen a las casas de ahora, tía? No, hay muchas casas antiguas ahí. Así es. Y los niños, por lo general, van con su familia a caminar al parque. ¿Tú sabes otro objeto antiguo que los niños pueden encontrar en casa? Jarrones, floreros... Ah, también tengo... ¿Y un reloj? Sí. Cualquier objeto antiguo que con mami, papi o el adulto que esté en casa, ustedes comenten, encuentren o tengan a la mano, pueden jugar. Recuerden practicar todo lo aprendido con papi, mami, con un adulto que esté en la casa. Y lo importante siempre es que todo lo que hagamos aquí deben practicarlo siempre. Así es. Espero que hayan aprendido mucho y sobre todo que se hayan divertido. Hasta la próxima. Ambos a dos matarile, lile, lile. Ambos a dos matarile, lile, lom. ¿Qué quiere usted matarile, lile, lile? ¿Todo lo sabes? ¿Todo lo sabes? Dime, dime. Un momento, un momento. Dime, pin. ¡Hola, amiguitos! Pensé que estabas ladrando, pues, el saludo tan agudo. Lo que pasa es que no bebí un vaso de agua antes. ¡Oh, qué bien! ¡Hola, niños, niñas! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que están todos bien en sus casas! Ay, sí, sí. Oye, vamos a seguir jugando. Vamos, sí, vamos a jugar. Flory, comento, comento, si Flory, que vaya y que venga, que no se detenga el que me le tope. ¡Ah! ¡Pin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué sabes ese? Sí, me recuerdo. Que pase la señorita, cuidado con la de atrás, que come las orejitas igualitas con alcatraz. Tra, tra, la de atrás se quedará comiendo yuki batataza. Asa, asa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¿Qué, qué? Mariscal, pasando lista, dice que le hace falta un... ¡General! ¡General no falta! ¿Y quién es que falta? ¡Mariscal! ¡Mariscal no falta! ¿Y quién falta? ¡Cabo! ¡Cabo no falta! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdí, perdí, porque yo soy general. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunca! ¿Y dónde te escondías? Siempre debajo de la cama. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me escondía en el closet. ¡También! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo me escondía también en la cocina. Un día me sacaron de la nevera. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo me imagino que tú comiste. Sí, sí, mi mamá me dijo, sal de ahí que eso no es un escondite. ¡Ja, ja, ja, ja! Y salí con un frío. Es muy bueno, amiguitos, que jueguen y tengan esa tradición de jugar esos juegos que son muy sanos. A mí me gusta, a mí me gusta. Sí, y yo me lo sé, ¿sabes por qué? Porque me lo han enseñado mis padres, mis tíos y las tías de aquí. Ay, sí, la tía Carmen, la tía Traiza, siempre nos están enseñando cosas positivas. Ay, sí, es muy importante. Y también brincar tarea en otro juego, ¿tú sabías? ¿Cómo? Cuando tú brincas tarea. ¡Ah, sí! Con las hoguitas que ahora lo usan para hacer ejercicio. Tienes razón. Que creo que le dicen frica o algo así, me parece. Yo no sé, yo decía, brincar tarea. Sí, la brincar tarea. Brincar la tarea. ¡El pañuelito! ¡Ay, el pañuelito! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡El pañuelito! ¡Nunca gané! No, porque es que había que correr mucho, por eso es que ejercito, es un deporte casi. Por eso es que ejercito mucho. Ay, sí, cuántos juegos lindos. Amiguitos, tienen que decirle a sus padres que les comenten algunos juegos. Y que los jueguen en la casa. Y que jueguenlo juntos, que es muy divertido jugarlo en familia. Es muy importante los juegos tradicionales. Claro. Bueno, amiguitos, será... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Vamos a jugar ahora el topao. 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 O el loco ayuda. ¿Cómo es el loco ayuda? O yo te topo, entonces tú ayudas al otro. Y así. O el loco paralizado. Topao. ¡Vale, amiguitos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Aquí estamos aprendiendo mucho. No se muevan, porque pronto volvemos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Para continuar con la diversión, ya estamos de regreso. Mi consejo del día, de su directora Elvira. Jugar es una buena forma de aprender, también de divertirnos. Pero recuerden, siempre, siempre recoger sus juguetes. Si juegas con un amiguito, también debes de ayudar para dejar todo en orden. Otra cosa, si tienes tus juguetes y ves otro de tus amiguitos que no tiene, invítalo a jugar. Compartir también es una manera de aprender. Hasta la próxima. Estoy muy emocionada, tía Carmen. ¿Y por qué estás tan emocionada? Ah, porque se aproxima mi cumpleaños. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo cumpleaños? El 7 de marzo. ¿7 de marzo? ¿Sí? ¿Qué pasó, tía Carmen? ¿7 de marzo? ¿Falta mucho para tu cumpleaños? ¿Cómo que falta mucho, tía Carmen? Pero yo estoy planeándolo desde ahora. ¡Wow! Tú estás planeando tu cumpleaños desde ahora. Así es. ¿Cuándo tu cumpleaños, tía Carmen? Pues yo debo comenzarlo a planear porque yo cumplo año el 7 de febrero. El 7 de febrero, entonces. Sí, el 7 de febrero. Eso quiere decir que si tú cumples año en marzo y yo cumplo año en febrero, ¿tú naciste primero que yo? No, tía Carmen. ¿Tú lo estás planeando primero? Sí, pero eso no quiere decir que yo sea mayor que tú, tía Carmen. Tú eres mayor que yo. Niños y niñas, ¿ustedes saben su fecha de cumpleaños? ¿Saben qué día cumplen año? ¿Saben quién nació primero? ¿O sabe quién nació después? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿Cuál de las dos, tía, ustedes creen que es mayor o menor? Pueden preguntarle a papi o mami o a un adulto que esté en la casa y hacer esas diferencias. ¿Quién nació primero, quién nació después o quién nació de último? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? ¿Cómo ustedes saben quién nació primero? Yo creé un dibujo, tía Raisa, de mi familia. Con mi abuelita, mi mamá. Entonces, tía Carmen, tú lo clasificaste según en el orden en que nacieron. Así es. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que esta es tu abuelita, ¿verdad que sí? Sí, tía Raisa. Entonces, este eres tú que está en el medio y este es tu mami. Y nos puedes explicar quién nació primero, quién nació después y por qué. Tía Raisa, es fácil. Mira, mi abuelita nació en julio, en 1942. Hace mucho, tía Carmen. Y aprendí, gracias a ti, a que no solo por el mes, sino también por el año. Por eso le coloqué el año aquí abajo. ¡Guau! Así es. Pero también le pregunté a mi mamá que cuándo ella nació. Y me dijo que nació en abril. ¿En abril de qué año, tía Carmen? En 1961, lo voy a escribir, tía. Ok, entonces, tenemos aquí que tu abuelita es mayor, pero tu mami no es tan mayor como tu abuelita. Nació en 1961 y tú fuiste la última, tía Carmen. ¿En qué año tú naciste, tía Carmen? Niños y niñas, ¿han podido observar quién nació primero? ¿Mi abuelita, mi mamá o yo? ¿Quién nació de último? ¿Quién nació después? Seguimos viendo. Tía, entonces, mi abuelita nació en el 1942. Mi mamá nació en el 1961. Exacto. Y yo nací, voy a escribirlo. 1980. ¡Oh! Entonces, quiere decir que tú naciste de último, tía Carmen. Así es. Y si los niños y las niñas observan la imagen, ven a mi abuelita, mayor, mi mamá, más o menos, ¿cómo se diría, tía? Que no es mayor ni... Está ahí, entre dos. Entonces, mi abuelita nació primero, mi mamá nació después y yo... ¿Naciste de último? De último, así es, tía. Entonces, ¿y ustedes? ¿En qué año nacieron? ¿En qué mes? ¿Le han preguntado a papi y a mami qué día es su cumpleaños? Les invito a dibujar una foto familiar, a dibujar una imagen familiar y con ayuda de papi y mami o de un adulto, coloquen la fecha de nacimiento y el día. Sí. Y comenten con todos los miembros de su familia quién nació primero, quién nació último, quién nació después. Y diviértanse mucho conociendo las edades de cada uno de los miembros de su familia. Así es. Es muy importante, tía Carmen, estar pendiente qué día es el cumpleaños de un ser querido. Y así pueden celebrar. Así es. Recuerden, niños, que deben colocar su nombre como ustedes puedan y no olviden guardarlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra. Espero que les haya gustado mucho la actividad porque cada día aprendemos algo nuevo. Diviértanse. Así es. Llegó el momento de guardar, de recoger todos los recursos que hemos utilizado en el día de hoy. Pero antes de recoger, recuerden, niños y niñas, mami y papi, repasar todo lo aprendido para que siempre les quede ahí en su memoria. Sobre todo, tía Raisa, eso les va a ayudar a siempre estar ahí activos. Escuchen siempre los sabios consejos que papi y mami les dan. ¡N1, M2, 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 M2! ¡Hola! ¡Buenos días, niños! ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¡Aquí! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Llegó Firulay! ¡Llegó Firulay! ¡Y hoy vamos a hablar de los cuentos! Sí, de los... ¡Perdón! ¿Diga de los cuentos? ¡No! ¡Vamos a hablar de los juegos! Los juegos son cosas que todos hacemos para pasarlo bien. Por ejemplo, yo me lo paso muy bien con... ¡Una pelota que me tira siempre Nicolás! ¡Esta pelota! ¡Eh! ¡Esa es la pelota que Nicolás siempre me tira! ¡Él me la tira! ¡Y yo voy corriendo, corriendo, corriendo! ¡Y la cojo! ¡Así! ¡Voy a tirarla! ¡Y fíjense qué rápido la traigo! ¡Va! ¡Ya llegué con la pelota! ¡Ya llegué con la pelota! ¡Qué rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y sí! Pues yo juego con la pelota, pero hay otros juegos como... ¡Déjame pensar! ¡Déjame pensar! ¡Déjame pensar! ¡Eh! ¡Eh! ¡La chichigua! ¡Sí! ¡A mí me encanta volar chichigua! ¡Me encanta jugar al... a... al pañuelo! ¡Me encanta jugar al pañuelo! ¡Sí! ¡Es muy divertido! ¡Sí! Y también juego a... a... ¡Al topado! ¡Sí! ¡Me topa! ¡Me topan! ¡Me topan! ¡Y yo persigo a otro niño! ¡Y lo topo! ¡Y lo topo! ¡Y lo topo! ¡Y lo topo! ¡Y nos lo pasamos muy bien! Esos son los juegos. Cosas que nosotros usamos... pues para... espera que se me meten los pelos en la cara. Cosas que nosotros usamos para pasarlo bien con los amiguitos. Yo voy a tirar otra vez la pelota y vengo ahora, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Llegué! ¡La cogí! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que ya lo saben niños, pásenlo bien, diviértanse y a jugar mucho, mucho, mucho. ¡Eh! Otra vez la pelota. ¡Uh! Tía Raisa, ¿cómo pasa el tiempo cuando nos estamos divirtiendo? ¡Wow! Sí, hemos pasado una hora maravillosa. Sí, realmente una hora maravillosa donde hemos compartido con ustedes como familia y nosotros como equipo. Recuerden practicar todo lo aprendido con sus padres. Y mañana nos vamos a ver a la misma hora y en el mismo canal. Recuerden también que deben acostarse temprano, levantarse con ánimo, desayunar y ya estarán listos para iniciar las clases. Hasta mañana, nos vemos. Adiós. ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. ¡Y todos nos divertimos! ¡Para mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. ¡Y todos nos divertimos! ¡Para mañana habrá más! ¡Mañana habrá más cosas que aprender! ¡Mañana nos vamos a divertir! ¡Mañana habrá más cuentos que escuchar! ¡Mañana habrá más! ¡Mañana nos vamos a divertir! ¡Mañana habrá más cuentos que escuchar! ¡Mañana habrá más cosas que aprender! ¡Mañana nos vamos a divertir! ¡Mañana nos volvemos a encontrar! ¡Y todos juntos vamos a aprender! ¡Porque el día hay de hoy! Llevo a cumplir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más cosas de reír Mañana 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 ¡Hasta mañana!